No me asusta que me digas que te vas Tú bien sabes que ya no me importas más Vete y no digas adiós, es mejor para los dos Tú escogiste tu destino Vete y no digas adiós, es mejor para los dos Cada quien por su camino Y si te vas deteyendo No esperes verme llorando Vete que al fin nada pierdo Más bien que salgo ganando Que te vas, que te vas y que te vas Ya no me importa Ojalá que no vuelvas nunca más No quiero verte Si te vas, cariñito ya verás Me voy con otra Es mejor que ya no regreses más Que tengas suerte Baila, Felicia Fue tu culpa que lo nuestro terminó El amor que yo te tuve se acabó Vete y no digas adiós, es mejor para los dos Tú escogiste tu destino Vete y no digas adiós, es mejor para los dos Cada quien por su camino Y si te vas deteyendo No esperes verme llorando Vete que al fin nada pierdo Más bien que salgo ganando Que te vas, que te vas y que te vas Ya no me importa Ojalá que no vuelvas nunca más No quiero verte Si te vas, cariñito ya verás Me voy con otra Es mejor que ya no regreses más Que tengas suerte Raquelín, baila salsa Y ahora, con mi gringo Meli Juárez Las Concas El Señor Más bien que salgo ganando